Y bueno, estamos aquí con el anotador del empate, Fabián. Fabián, buenas tardes. ¿Qué te parece el encuentro? Muy difícil. Ahí está el puro chavo y juega muy bien. Son días. Ok, Fabián, ¿qué hay que hacer para la segunda mitad? Tocar la bola y entrar más en carrera con el director. No, viene ahí hasta los últimos medios. ¿Cómo ves al equipo de Real Corpo? Muy difícil porque corren mucho y todas las peleas. Si ustedes ganan, llegan al liderato con 16 unidades, ¿cierto? Sí, sí, cierto. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que echarle más ganas y correr menos que ellos para tocar la bola. Correr menos que ellos. Es muy rápido. Ok, bueno, gracias Fabián. Adelante.